Cuando voy a Extremadura siempre paro en el Ruta, que se llama Ruta Imperial, y si no, en el Labrador, que es uno de los restaurantes que hacen cocina tradicional extremeña. Cada vez que voy a mi pueblo termino comiendo en jarandía en unos dos restaurantes, en el Ruta o en el Labrador. Suelo viajar mucho para el norte, y entonces casi siempre por la zona de Tolosa, comiendo una buena chuleta, me encanta, con unos buenos pimientos, unas buenas verduras. Hay uno pasado a Guadalajara, que si no me equivoco se llama 103, que tiene unos torrenos bastante espectaculares, y como es costumbre, es tradición, desde que soy pequeño paraba a mi padre, ya pues cuando paso por allí todavía sigo parando. En el Lagar de Milagros, es un sitio espectacular, para comerse un corderito, para beberse un vinito de la Ribera del Duero, espectacular. El proyecto Valencia-Cocentaina, que lo suelo hacer bastantes veces al año, y muchas veces he parado a hacerme un redonet ahí en Domenech, en Alberique, que hacen unos bocadillos especiales. A mí me gusta parar cuando viajo en el rincón de Alhama de Murcia, de mi pueblo. Tiene una plancha, hay un señor con la plancha, y te va haciendo montaditos, marisco fresco del día, lo que le va entrayendo, y la verdad es que es una pasada. En Landa, por ejemplo, en Burgos, que cuando emprendemos camino a Madrid, está a mitad de camino justo entre Santander, entre Cantabria y Madrid, o me acuerdo también de la venta de un Zama, por ejemplo, en Navarra. El restaurante La Perla, cuando salgo de casa y, digamos, vuelvo de viaje, y quiero comer otra vez como en casa, o sentirme que llevo a casa, siempre como allí. Es una parada típica, y todo el mundo que sale de Logroño acaba parando ahí, y está como a mitad de camino, está Soria, Medina Zeni. Es como la parada en la que todo el mundo para, ¿no? Pero vamos, no es porque digas, es que ahí tienes que parar a comer esto. No, simplemente es como el hecho que desde pequeñito has parado, tienes la costumbre y sigues parando, ¿no? Y los torrentos están muy buenos, hay que decir. Los torrentos sí que están buenos, exactamente.